Hola amigos, en esta ocasión voy a hablar de la película Jungle de 2017. Jungle es una nueva película de supervivencia en la selva o cualquier otro territorio de naturaleza hostil. Tres antecesoras recomendables que me vienen a la cabeza son la playa de 2000, náufrago de 2000 también y hacia rutas salvajes de 2007. Pero este reciente largometraje que tratamos hoy está dirigido por Greg McLean, al que muchos críticos han restado méritos en sus pocos trabajos hasta la fecha. No es un genio, pero suele conseguir buenos momentos en sus películas. La historia está basada en la aventura real que vivió Josie Kinsberg, un israelí que se perdió en la selva amazónica durante tres semanas del año 1981. Da vida a este aventurero el actor británico Daniel Radcliffe, el niño de Harry Potter, que ya se ha hecho un hombre. Su interpretación es más que correcta. Él sostiene gran parte del metraje por sí solo. Al principio la historia y su manera de desarrollarse son convencionales, no despiertan mucho el interés del espectador. Pero la última media hora del filme levanta el vuelo como un ágil gavilán. Una extraña figura femenina de la selva forma parte de este punto álgido, descubriendo algunas sorpresas y llamando la atención nuestra de manera poderosa. No permitas que te cuenten momentos cruciales de este filme. Ve tú mismo o misma a descubrirlos. Es una historia interesante y merece un buen visionado. La recomiendo a los amigos de las historias de aventuras. Como curiosidad, me pregunto, ¿qué esperaban estos aventureros sin experiencia que fuera a la selva? ¿Qué esperaban comer? ¿Por qué se extrañan de encontrar todas esas amenazas mortales? Te comiendo. Chang'o de 2017. ¿Tú qué opinas? Hombre, menos mal que me dejes hablar. A mí me gustaron las partes en las que el Kiko tiene alucinaciones. Hasta la semana que viene. Si es que hay una semana que viene. Déjame hablar, coño. Adiós. Que diga el contrario. Adiós. 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 Adiós.